Hace 6 años cuando empecé O sea, yo ganaba mucho más de lo que yo gano ahorita y trabajaba menos. Por ejemplo, yo de esas 12 horas que trabajaba, yo trabajaba por ahí 9, 10 horas. Y ganaba mucho más a lo que estoy ganando ahorita. Es porque los empleados empezaron a irse, porque tú sabes que... Rara, mental, porque ya se ha perdido la... En un tiempo tuve que utilizar Transmilenio y realmente siento que Transmilenio en horas pico le quita la humanidad a los bogotanos. Entonces decidí meterme hora y media de trancón que aguantar tantas cosas tan horribles que se tienen que vivir en Transmilenio. El transporte público presenta hoy grandes inconvenientes. Inconvenientes en seguridad, inconvenientes en los tiempos de espera. Mucha gente hoy se demora más tratando de acceder a la estación y acceder a un bus que ya dentro del bus y llegar a su lugar de trabajo. La misma proporción de aquellos que se desplazan en bicicleta son los mismos que se desplazan en carro particular. Con la diferencia en que el que se desplazan en bicicleta hoy en día está siendo también objeto del delito. Tanto que le hurtan la bicicleta o sus objetos personales. Y eso es bastante interesante porque cuando miramos en particular, vemos que la zona donde hay mayor infraestructura para ciclistas es donde más concentración del delito y hurto a bicicletas hay en la ciudad. La construcción y ahorita a la vuelta era un consorcio como tres personas y uno se murió. Ya hay que verlo. Tocarían ruta, pero a mí no me sirven las rutas. Por la mañana sí, pero por la tarde... Puede tener un efecto no medido. Y es que como también es un mercado, mucha gente puede optar en comprarse un vehículo para ponerlo a operar en estas plataformas digitales. Ya comprarse un vehículo, estamos también saturando aún más el parque automotor y la capacidad de infraestructura que tiene la ciudad. Tendría calidad de vida. Podría dormir más, levantarme, ensayunar con mi familia, hablar con mi hija en las mañanas. Y por la tarde podría ser una mamá activa. Podría llegar a jugar con mi hija porque llegaría todavía de día. El metro de Bogotá sigue avanzando. La nación y el... Hoy ya no hay marcha atrás. El metro de Bogotá es una realidad. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!